¡Buenos días! Gana Cerca de Ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioquenita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 3.363 de hoy, 28 de enero de 2022. Autorizado por la lotería de Medellín y amorticiado por ganas. Llegó la hora de ganar al instante, compraste y listo. Cómpralo en todo el punto de venta gana desde 2.000 pesos y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 4, 3, 2, 4. Repito, el número ganador es el 43, 24. Felicitaciones para todos los ganadores. Raspa y listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!